O no se cae, por lo menos. Bueno, entonces, hola a todos. Bienvenido al curso de la clase de hoy. Y vamos a comenzar, vamos a cambiar un poco de tema con respecto a lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores, sino que esta vez vamos a empezar a introducir lo que es la mecánica lagrangiana. Las semanas anteriores nos hemos dedicado a describir a redes, a visitar nuevamente lo que era la mecánica vectorial, la mecánica anterioreana. Y ahora vamos a empezar con la parte de mecánica lagrangiana, en la cual tal vez ustedes se acuerdan más porque son de cursos más avanzados de la carrera. Bien, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Déjenme aquí... Vamos acá arriba, y ahora no debería haber problema. Muy bien, entonces, cuando hablamos de mecánica lagrangiana, tenemos que considerar aspectos de dónde nace el origen de este tipo de mecánica, o de esta formulación de la mecánica. Básicamente, bueno, nace un poco por la reformulación que realiza Giuseppe Lagrange, o Joseph Lagrange, sobre la mecánica newtoniana que ya se conocía a la época. Entonces, mientras que la mecánica newtoniana se basa en describir, o los agentes principales que aparecen en la mecánica newtoniana son las fuerzas, lo que nos permite derivar las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Newton que son básicamente la ecuación de movimiento de un cuerpo. La mecánica lagrangiana toma una reformulación de los conceptos de Newton, pero en vez de tener las fuerzas como objetos principales de la formulación de la mecánica, realiza esta formulación utilizando lo que son relaciones funcionales, o sea, establece como funciones que son las funciones entre sistemas físicos, que son las cantidades importantes en la formulación lagrangiana, y además introduce los conceptos de coordenadas generalizadas. En la mecánica newtoniana, lo que habíamos visto anteriormente, que muchas de las coordenadas simplemente son coordenadas basándose en cantidades espaciales, la distancia de una coordenada. En el contexto de la mecánica lagrangiana, uno puede tener otro tipo de variables, las cuales van a tomar el rol de las coordenadas espaciales que habíamos tomado, en el sentido de que las coordenadas espaciales van a estar en términos de estas coordenadas generalizadas, y de esta manera vamos a poder describir el movimiento de un objeto de la misma manera que la describiría de una forma equivalente a la que la describiría la mecánica newtoniana. Entonces, uno de los puntos importantes que tiene la mecánica lagrangiana, y por qué se ha vuelto tan importante, es porque, aparte de introducir este concepto de coordenadas generalizadas, que en cierta manera vuelve un poco más abstracto la descripción de la mecánica, tiene aplicaciones que no solamente se restringen al campo de la mecánica, sino que sirve para describir otro tipo, o sea, se utiliza de forma muy frecuente en otros campos de la física. Por ejemplo, en la teoría cuántica de campo se necesita descripción lagrangiana para describir relatividad general, se puede utilizar la formulación lagrangiana del espacio-tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la formulación lagrangiana es uno de los puntos por qué se estudian a mitad de carrera, como de los cursos que son de la tercera vez que ven la mecánica, estudian este tipo de formulación. Entonces, bueno, Giuseppe Lagrangia estuvo en Torino, yo cuando hice el doctorado estaba en Torino, y ahí había una plaza que le hacía honor a todos los logros que había hecho y todas las contribuciones que realizó él. Muy bien, entonces, cuando describimos, vamos a empezar ahora a construir lo que es la diagrama lagrangiana, el objetivo de hoy día va a ser, de la clase de hoy, llegar a las ecuaciones de Euler, después vamos a empezar con las aplicaciones de Euler y resolver algunos sistemas físicos, pero ahora vamos a construir todo lo que son las ecuaciones de Euler. Entonces, cuando describimos un movimiento de un cuerpo, lo que estamos describiendo, en principio, es un movimiento, si es que sigue una línea curvilínea, un movimiento que viene restringido debido a la acción de fuerzas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos un cuerpo cualquiera que está describiendo un camino al moverse, para los distintos tiempos, el tercero, aquí está el tercero, el hecho de que este cuerpo se mueva por ese camino, implica de que hay algún nivel de fuerzas o sumaciones de fuerzas, fuerzas netas, que obligan al cuerpo a seguir ese camino. Y eso es como, básicamente, uno obtiene con la mecánica newtoniana que existe una cierta trayectoria de algún movimiento. Si consideramos una fuerza homogénea que apunta hacia abajo, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, la descripción de un movimiento parabólico, y lo sabemos que, simplemente ajustando las condiciones iniciales, vamos a tener un movimiento que se describe como una parábola. Bueno, pero la formulación laranjiana quiere ir al asunto un poco más formal, y un poco más fundamentales que tienen que ver con la mecánica, y en este sentido, cuando nosotros tenemos un objeto puntual en tres dimensiones, en principio el objeto tiene tres grados de libertad de movimiento. Ya sea, se puede mover hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, o arriba, abajo, sin que no haya ninguna restricción en su movimiento. O sea, el solo hecho de que un objeto se encuentre en el espacio, en principio tiene tres grados de libertad. Entonces, si tenemos muchas partículas, n partículas, el sistema, a priori, va a tener tres por n grados de libertad, ya que podría mover solamente la partícula 1, tres grados de libertad distintos, la partícula 2 la podríamos mover, la partícula, etcétera, etcétera, hasta la partícula enésima. Entonces, en ese sentido, todo sistema, dependiendo del número de componentes que tengan, es la cantidad de grados de libertad que tiene, por defecto. Además, estamos agregando el hecho de que todos los objetos existen en tres dimensiones. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el movimiento parabólico, nosotros vemos que el proyectil se está moviendo en el espacio tridimensional, pero está siguiendo un camino que tiene un grado de libertad reducido, ya que está siguiendo una línea, una curva, en este caso una curva de trayectoria parabólica, la cual básicamente se restringe a un movimiento unidimensional. O sea, nosotros podríamos definir la distancia, o sea, el largo de curva que está realizando el objeto, el movimiento parabólico, y nosotros podríamos determinar su posición tridimensional. Entonces, ese es uno de los puntos que la mecánica laranjiana quiere apuntar, el hecho de que todo movimiento que esté afectado por fuerzas, en ciertos aspectos, es un movimiento que está restringido, debido a que simplemente el número de grados de libertad no va a ser el número de grados de libertad máximo posible que exista en tres dimensiones del sistema, sino que va a ser un número restringido de grados de libertad. Entonces, en ese sentido, si nosotros, como les estaba diciendo, tenemos un objeto que se mueve, sus grados de libertad ahora están restringidos, ya que tiene que seguir el camino que viene dado por la fuerza o lo que sea que esté generando ese camino. Entonces, si uno quiere transformar esto a un formalismo, tenemos que incluir este tipo de restricciones en nuestro sistema. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de N partículas, ahora siempre vamos a hablar de un poco más abstracto, no vamos a considerar ni 5 ni 10 N partículas, y nosotros queremos aplicar a este sistema de N partículas, que va a tener 3N grados de libertad, K restricciones, que eso significa que van a haber relaciones funcionales o funciones que relacionan cada uno de los grados de libertad del espacio físico con alguna restricción, en el sentido que vamos a poder establecer Fj funciones que nos relacionan los vectores posiciones de nuestras N partículas con el tiempo, de tal manera que eso nos va a forzar a una restricción, o sea que ese valor de F sub K al ser una restricción va a implicar que R1 y Rn no pueden ser cualquier valor, no pueden ser cualquier punto del espacio, sino que ahora van a estar forzados a tener que compartir un cierto espacio, unos ciertos valores. Vamos a tener este tipo de restricciones. Entonces, Lagrange cuando pensó en esta analogía, cuando pensó a formular la mecánica lagrangiana, se dio cuenta que todo movimiento que es, en principio, podría moverse la partícula de forma tridimensional, realmente va a estar reducido en su capacidad de movimiento debido a que van a existir fuerzas que eventualmente se transforman en restricciones a estas cuantidades físicas, a las cantidades espaciales. Entonces, más adelante, aquí tengo dos tipos de notaciones, que esto va a ser importante que ustedes lo... Eventualmente voy a ir cambiando un poquito de notación, pero simplemente para que se den cuenta que voy a tener dos... Las restricciones las vamos a poder escribir de dos maneras durante el resto de la clase. Donde las coordenadas espaciales son vectores para la partícula 1, para la partícula 2, 3, 4, a la enésima. O, simplemente, los vectores posición están etiquetados según el índice de grado de libertad. En ese sentido, la partícula 1 va a tener asociada la cantidad de x1, x2, x3, que van a ser x, y, z de la partícula 1. Las subsiguientes van a ser de la partícula 2. Y las últimas, la n-2, n-1 y n, van a estar asociadas con la partícula, con la posición de la partícula enésima. Entonces, en este sentido, el n pequeño siempre va a ir hasta 3n grandes. Hasta 3 por el número de partículas. Simplemente es para que... Porque en la formulación a veces es mucho más sencillo escribir todo esto como si fuera un gran vector de 3n componentes, donde cada una es una componente espacial. Y de tal manera sale mucho más sencillo la formulación cuando vayamos haciendo la deducción. Lo importante acá es que todo movimiento que en principio tiene más grado de libertad, cuando se ve afectado por fuerza, se reduce su grado de libertad. Entonces, como ejemplo, para poder aterrizarlo un poquito más, para que no sea tan abstracto, consideremos el caso de un movimiento circular. Entonces, un movimiento circular, de la misma manera que ustedes ya pueden pensar, este movimiento circular, debido a los efectos, no sé, de la tensión de una cuerda, de la gravedad o lo que sea, está obligado a vivir sobre la curva dada por la circunferencia. Esta pelotita que está acá no puede salirse de la curva ni ya sea acercarse al radio o alejarse al radio, debido a que estamos considerando que este es un movimiento restringido. Entonces, por ejemplo, en este caso, las restricciones que estamos aplicando o que estamos imponiendo sobre lo que son las coordenadas espaciales de nuestro sistema, en este caso pensando que son solamente dos dimensiones o si quieren pueden poner una tercera restricción para hacer que Z sea igual a cero. Pero en este caso, la primera restricción podría ser que X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a una constante que le va a llamar R cuadrado que va a ser el radio de la circunferencia y una segunda restricción que estamos aplicando sobre nuestras variables espaciales es que el arco tangente de Y partido por X tiene que ser el ángulo teta. De tal manera que en este caso, un movimiento que es bidimensional, que ocurre ya sea en la coordenada X y en la coordenada Y, simplemente la estamos restringiendo o la estamos parametrizando en términos de la variable teta de T que es básicamente la que nos dictamina y que nos describe el movimiento circular. Entonces, en este caso, simplemente el conteo del grado de libertad, bueno, podemos incluir que existe una F de 3 que nos dice básicamente que Z es igual a cero. Entonces, estamos reduciendo tres grados de libertad espacial a simplemente un grado de libertad efectivo que es el que está dado por el valor que vaya tomando teta cuando evolucione debido a las fuerzas o lo que sea que haga que este movimiento sea circular. Entonces, en ese sentido, eso es súper importante que estamos, vamos a incluir en la formación laranjiana el hecho de que los movimientos son restringidos y que no necesariamente las coordenadas espaciales son las mejores coordenadas para describir la dinámica o la cinemática del problema. Bien, entonces, como acabo de decir, no necesariamente las coordenadas espaciales son las mejores coordenadas para describir un problema y eso, lo que visualizó Lagrange en la formulación implica de que las restricciones que tenemos que son básicamente relaciones entre nuestras coordenadas espaciales las podríamos incluir en términos de unas nuevas coordenadas que naturalmente cumplen estas restricciones. De tal manera, por ejemplo, el parámetro teta con estas restricciones naturalmente para teta entre 0 y 2pi o da lo mismo el barro de teta básicamente nos va a entregar de forma natural que las coordenadas x e y cumplen el movimiento circular. Entonces, eso es lo que se visualiza cuando uno introduce coordenadas generalizadas que si yo tengo 3N grado de libertad y eso es una cosa, el conteo de grado de libertad es una de las tareas esenciales que uno realiza cuando se dedica a analizar problemas físicos ya sea no solamente en mecánica también en física de partículas pero básicamente si tenemos 3N que es igual a N en miúscula grado de libertad que son las posibles solamente porque las partículas porque estos objetos puntuales viven en un espacio tridimensional yo le aplico K restricciones o K relaciones entre los coordenadas espaciales lo que voy a obtener es que mi grado de libertad van a ser R-K grado de libertad efectivo o grado de libertad que posee el sistema grado de libertad disponibles entonces estos N-K grado de libertad es lo que vamos a parametrizar y vamos a introducir lo que son las coordenadas generalizadas coordenadas generalizadas de tal manera que nuestras coordenadas espaciales ahora van a ser funciones de estas coordenadas generalizadas y del tiempo de la misma manera que les mostraba antes con el sistema de un movimiento circular tenemos que nuestras dos coordenadas espaciales dependen básicamente de la coordenada teta y del valor del tiempo del parámetro del tiempo que ocurre en el sistema en ese momento muy bien que otra cosa importante cuando uno estudia esta relación entre coordenadas espaciales coordenadas físicas y las coordenadas generalizadas es el hecho de que como las coordenadas generalizadas están parametrizando están describiendo cómo las coordenadas espaciales están restringidas por ejemplo en el movimiento circular entonces eso quiere decir también que vamos a poder tener una relación entre cómo las coordenadas espaciales van a variar en términos de estas coordenadas generalizadas para pequeñas perturbaciones y lo mismo cómo va a variar con respecto al tiempo cuando el tiempo evolucione ya que eventualmente lo que queremos describir es un sistema dinámico entonces en este caso debido a que las funciones cada una de las coordenadas espaciales depende de las coordenadas generalizadas si realizamos una pequeña variación espacial en función del tiempo lo que sea de las coordenadas espaciales estos van a responder y van a estar relacionadas a las variaciones que tengan las coordenadas generalizadas cada una de las n-k coordenadas generalizadas y como dependa del tiempo de esta forma la relación que va a haber entre una y otra está dada básicamente por las derivadas parciales o como varían para pequeñas perturbaciones que van a variar de forma lineal con la coordenada o sea eso quiere decir que básicamente estamos haciendo casi como una expansión de Taylor en torno al valor de x sub y va a corresponder a las derivadas parciales de cada una de las coordenadas espaciales con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas por cuánto ha variado la coordenada generalizada y lo mismo por el caso del tiempo la derivada parcial de x sub y con respecto al tiempo multiplicado por el diferencial de tiempo y de esa manera vamos a poder estudiar la evolución de un sistema o la evolución de las coordenadas espaciales de un sistema en términos de cómo van a cambiar o cómo van a variar las coordenadas generalizadas y cómo va a variar el tiempo muy bien entonces otro concepto que es se introduce para poder tener un mejor entendimiento de lo que son las coordenadas generalizadas o la dinámica que va a implicar las coordenadas generalizadas haber introducido las coordenadas generalizadas es lo que se conoce como desplazamientos virtuales un desplazamiento virtual ahora lo vamos a ver como una definición básicamente es una variación instantánea es decir que el tiempo no está cambiando o sea para un para un mismo tiempo T sub cero vamos a variar un poco las coordenadas generalizadas manteniendo siempre las relaciones de restricción que existen entre ellas de tal manera que en el caso de trabajo de un desplazamiento virtual la variación de nuestras coordenadas espaciales o el desplazamiento virtual de nuestras coordenadas espaciales va a estar solamente relacionada a cómo varían las coordenadas generalizadas de forma virtual siempre se van a llamar virtual porque van a implicar que no deben cambiar el sistema físico entonces en ese sentido lo vamos a ver un poco más en detalle ahora en la siguiente diapositiva muy bien entonces ¿qué va a implicar del punto de vista técnico que un desplazamiento virtual exista significa que si yo varío de Q voy a lograr que para un mismo tiempo nuestra partícula pueda recorrer un poquito de ese camino que viene restringido por la relación entre coordenadas generalizadas y coordenadas espaciales ¿ya? entonces eso va a ser importante porque eso nos da pie a desarrollar uno de los principios que es fundamental para poder llegar a la formulación laranjiana que se conoce como el principio de D'Alembert este principio básicamente toma como como base el hecho de que si tenemos un sistema físico para un tiempo fijo y realizamos desplazamientos virtuales en nuestras coordenadas espaciales estos desplazamientos no pueden cambiar la energía del sistema básicamente son no va a cambiar la energía del sistema va a implicar que el trabajo debido que imaginen que en un sistema físico hay fuerzas internas aplicadas o lo que sea que haya sobre ese sistema congelamos el tiempo y hacemos pequeñas perturbaciones desplazamientos virtuales sobre cada una de las coordenadas y lo que esperamos es que lo que son las fuerzas que producen las restricciones entre las coordenadas deben tener un efecto de trabajo igual a cero o sea básicamente que cuando hacemos estos desplazamientos virtuales no vamos a cambiar el estado de energía del sistema entonces esto es uno del principio súper importante para poder describir este tipo de formalismo de la mecánica ya que como y le vuelvo a repetir el hecho de que el movimiento sea restricionado está relacionado al hecho de que van a existir fuerzas que refuerzan el hecho de que el movimiento tenga que seguir un cierto camino preestablecido con el movimiento circular para que el movimiento circular tenga razón de ser necesitamos una fuerza que produzca que mientras el objeto se mueva este objeto tiene que seguir la circunferencia del movimiento circular entonces ese tipo de fuerzas las que refuerzan el camino para que sea restringido deben producir bajo desplazamientos virtuales deben producir trabajo cero y eso es uno de los puntos importantes que nos permite desarrollar lo que posteriormente la formulación del laranjiano propiamente tal entonces simplemente para mostrar lo que lo que implica el trabajo virtual entonces por ejemplo si queremos calcular el trabajo virtual debido a estas fuerzas de reacción que existen en un sistema o la fuerza interna si lo quieren pensar entonces para hacer un trabajo virtual necesitamos desplazar hacer desplazamientos virtuales de nuestras coordenadas espaciales en este caso cada uno tiene que ser producto punto con la fuerza actuando sobre la partícula del sistema sobre la partícula uno sobre la partícula dos etc 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 de tal manera que en el principio de Allanbert esta suma sobre cada una de las partículas de las fuerzas de reacción producto punto los desplazamientos virtuales deben darnos una suma que vale cero o sea que el trabajo virtual debido a desplazamientos virtuales debe ser cero ahora si consideramos si partimos del hecho de que la mecánica de Newton nos da la ecuación de movimiento para cada una de las partículas del sistema por ejemplo en este caso enfocándonos en la partícula yésima que quiere decir que la variación del momento donde la partícula yésima tiene que corresponder a la fuerza externa actuando sobre la partícula yésima más las fuerzas de reacción que en este caso pueden ser fuerzas internas o las fuerzas que estén presentes para reforzar el hecho de que la partícula va a seguir un cierto camino entonces si consideramos el el desplazamiento virtual del sistema de toda esta de la segunda ley o sea que la suma de fuerza la fuerza externa de la partícula yésima más la de reacción menos la variación del momento para una un desplazamiento virtual en la coordenada de cada una de las partículas yésima y sumamos sobre todo nos debería dar en principio cero pero aquí tienen que tener en cuenta de que este es un desplazamiento virtual no es un desplazamiento real del sistema a qué me refiero que cuando estamos logrando este desplazamiento en principio el tiempo es una variable que está congelada no está evolucionando el sistema ya y eso eso va a implicar que en cierta forma el hecho de que los desplazamientos virtuales estén asociados con el trabajo cero de esta fuerza de reacción va a implicar que en nuestro caso que básicamente los trabajos virtuales actuando sobre la fuerza de reacción van a ser cero y por lo tanto lo que estamos obteniendo es que básicamente que la fuerza externa la suma de la fuerza externa menos la variación del momento yésimo bajo desplazamientos virtuales tienen que ser igual a cero también en cierta manera estamos recuperando lo que es la segunda ley de Newton ya que como los desplazamientos virtuales y esta es la palabra y esta es la parte que es más difícil de entender del concepto de desplazamiento virtual estos desplazamientos son arbitrarios yo los puedo mover mientras me muevo dentro de la restricción y la perturbación sea pequeña yo lo puedo hacer en el orden que quiera y en la dirección que quiera principio en el sentido que no es necesario que el desplazamiento virtual sea cero estos van a ser arbitrarios lo que va a implicar de que lo que sabemos sobre la segunda ley se va a reforzar debido al hecho de que los desplazamientos virtuales son cantidades que son arbitrarios entonces para que esto de cero la única forma de que esto de cero es que esto de acá tenga que ser cero lo que implica de nuevo lo de la segunda ley y en este caso va a implicar que como ya sabemos las fuerzas internas no generan movimiento del sistema completo aquí tenemos el momentum total o sea la aceleración total del sistema la variación total del momentum del sistema que estamos sumando sobre todas las partículas y tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas externas actuando sobre cada una de las partículas lo que ya habíamos visto anteriormente en la parte de mecánica natural entonces este es el principio que nos permite describir de forma precisa o a entender que el hecho de que existen estos desplazamientos virtuales que son desplazamientos no físicos en el sentido de que no están relacionados con la evolución natural del sistema físico sino que estamos simplemente haciendo perturbaciones sobre un camino va a implicar que el hecho de que no se produzca trabajo por estos desplazamientos va a implicar que la segunda ley va a seguir valiendo o sea la mecánica va a seguir valiendo de la misma manera que antes simplemente que ahora estamos agregando una capa más de abstracción sobre la descripción del sistema entonces en caso del principio de D'Alembert es para cuando tenemos coordenadas espaciales completamente sin restricción sin restricción entre ellas por ejemplo para una partícula que se mueve en tres dimensiones si realizamos trabajos virtuales simplemente nos vamos a dar cuenta de lo que recién le estaba comentando ahora el hecho que cuando se aplica el mismo principio de D'Alembert pero sabiendo que nuestras coordenadas ahora tienen relaciones entre ellas debido a las restricciones que introducimos para que se cumpla un cierto un cierto camino que va a estar reforzado por fuerzas por fuerzas de reacción vamos a encontrar lo que son las ecuaciones de Euler de Lagrange que nos ayudan a entender y son base para la formulación lagrangiana entonces para construir este sistema que viene ahora con un número de grado de libertad reducido con respecto al número de grado de libertad posible que tiene vamos a partir por calcular lo que se conoce como el trabajo virtual y en este caso el trabajo virtual básicamente va a ser el desplazamiento virtual producto de producto de las fuerzas aplicadas en el sistema entonces nuestro trabajo virtual simplemente va a ser la sumatoria sobre las 3N esto es el N pequeño grado de libertad donde cada una de las componentes de la fuerza viene multiplicada por su desplazamiento virtual espacial o dicho de otra manera de forma de vista de un punto de vista equivalente es simplemente hacer la suma de todas las fuerzas vectoriales producto punto los desplazamientos en posición de forma vectorial sobre cada una de las N partículas que existen y sumarlas todas ¿qué va a implicar? ahora uno de los puntos importantes es el hecho que debido a que los desplazamientos virtuales están restringidos debido a que existen estas funciones que restringen que relacionan las distintas coordenadas espaciales y nosotros ya habíamos visto que para el caso de desplazamientos virtuales el el sistema básicamente se describe en términos de derivadas parciales en base a nuestras coordenadas generalizadas entonces lo que vamos a obtener básicamente es que si aplicamos lo mismo sobre lo que es el trabajo virtual pero esta vez incluyendo el hecho de que existen las restricciones lo que vamos a encontrar es que el trabajo virtual lo vamos a poder describir como una suma sobre nuestras coordenadas generalizadas de esta cantidad que está acá que viene dada básicamente por la fuerza real la fuerza física digamos multiplicada por las derivadas parciales de cada una de las coordenadas espaciales con respecto a las coordenadas generalizadas que existen y eso por la variación de la coordenada generalizada esto es básicamente aplicar regla de la cadena y reordenar algunas derivadas sobre lo que conocemos del sistema o sea si nosotros tenemos básicamente dw igual a la suma sobre i de f de i de i el hecho de que las variaciones que están acá reaparezcan acá simplemente vamos a tener f de i f de i por la derivada de x y y aquí me faltó el delta i sigma y claro que no es n sino que es sigma cambio ahí está claro y esa cantidad que está ahí me faltó el sigma la sumatoria suma de sigma igual 1 hasta n-k de las derivadas parciales de estas coordenadas generalizadas y aquí simplemente como usualmente los sistemas van a ser bien comportados desde el punto de vista matemático podemos intercambiar las sumatorias ya que son sumatorias de términos finitos de partículas y de coordenadas generalizadas entonces básicamente esto al reordenarlo nos queda la suma sobre sigma de f de i de la derivada de x i de q sigma y esto lo multiplicamos por dq sigma entonces aquí una de las cosas importantes es el hecho que esto que está acá y la de y la de y la forma que teníamos antes de esto que está acá tienen formas parecidas tienen formas análogas en el sentido de que el trabajo virtual se calcula como una fuerza una fuerza una fuerza aplicada sobre el sistema por el desplazamiento virtual de cada una de esas coordenadas especiales y en este caso nosotros tenemos en vez de coordenadas espaciales tenemos coordenadas generalizadas entonces el término que está acá le vamos a llamar una fuerza generalizada que va a ser bueno va a dar básicamente el mismo concepto de trabajo realizado por un desplazamiento físico con un desplazamiento en coordenadas espaciales vamos a generar el concepto de una fuerza generalizada que va a estar relacionada con los desplazamientos debido en el espacio de coordenadas generalizadas entonces este efecto que está acá Q de sigma es el equivalente a una fuerza pero en vez de actuar en el espacio de el espacio de coordenadas espaciales o en el espacio de fase este va a actuar en el espacio de coordenadas generalizadas entonces si se dan cuenta hasta ahora cuando estamos viendo Newton nuestras coordenadas las cantidades espaciales importantes eran el vector posición la velocidad quizás y las fuerzas ahora nosotros estamos poniendo una capa de atracción y estas cantidades vienen como relación entre lo que son las coordenadas generalizadas posteriormente vamos a introducir las derivadas de las coordenadas generalizadas las fuerzas generalizadas etc y entre medio de estas vamos a tener los movimientos que vienen restringidos y que antes teníamos que invocar fuerzas de reacción o fuerzas internas de un sistema para que el movimiento se describiese de una forma correcta muy bien entonces punto importante ahora nuestra variable importante van a ser las coordenadas generalizadas y en este caso el trabajo virtual que se logra a través de desplazamientos virtuales va a estar relacionado en términos de las fuerzas generalizadas y los desplazamientos virtuales de coordenadas generalizadas eso es el punto el primer punto que vamos a considerar para poder construir la formulación y en este caso las ecuaciones de Lagrange muy bien por otro lado como bien sabemos que la fuerza las leyes de Newton nos dicen que fuerza es p punto hemos calculado lo que es el trabajo virtual sobre la fuerza generalizada y vamos a ver cómo afecta los desplazamientos virtuales pero a la derivada del momento si se acuerdan en el caso de mecánica vamos a hacer un análogo de varias clases anteriores cuando nosotros construíamos el trabajo como la integral de f de x por ejemplo y deducíamos o escribíamos lo que era el el principio general de la mecánica nosotros teníamos que a través del trabajo el trabajo nos ayudaba a establecer un cambio en la energía cinética por un lado el trabajo está relacionado a la fuerza y el cambio de energía cinética estaba relacionado a estudiar básicamente cómo este término de antes se transformaba en una variación de la energía cinética o sea el término m por a de nuestro sistema en este caso no va a ser distinto simplemente vamos a estar trabajando en el espacio de coordenadas generalizadas entonces en cierto aspecto estamos reformulando el principio general de la mecánica de trabajo y energía en términos de estos desplazamientos virtuales entonces si tomamos en cuenta el desplazamiento virtual o el trabajo virtual que esto sería pero relacionado con el término dinámico que es la derivada del momentum de cada una de estas partículas en el punto de vista espacial vamos a asumir por ahora que la masa es constante no hay pérdida de masa no es como el problema de la tarea en que en este caso entonces la variación de momentum en el tiempo va a estar relacionado con la masa por la celebración de cada una de las coordenadas espaciales asociadas a la masa de la partícula multiplicada por el desplazamiento virtual de las coordenadas espaciales lo que vamos a obtener es que nuevamente vamos a poder reescribir esta cantidad asociada con la variación del trabajo el trabajo virtual en términos de las coordenadas generalizadas o sea si agarramos esto que está acá y intercambiamos las sumatorias lo que vamos a obtener es que ahora el trabajo virtual va a depender de una cantidad multiplicada por el desplazamiento virtual en función de las coordenadas Q las coordenadas generalizadas Q ya entonces eso es un punto importante que estamos redescubriendo de la mecánica newtoniana a la mecánica laranjiana que el hecho que las coordenadas espaciales ahora sean funciones que dependan de estas coordenadas generalizadas les da un poder más de atracción muy bien entonces para poder desarrollar esta esta llevarlo a una forma mucho más fácil de tratar y sacar otra otra relación importante vamos a trabajar un poquito sobre el término de la masa por la aceleración producto multiplicado o contraído en este caso con las derivadas parciales de nuestras coordenadas espaciales con respecto a las coordenadas generalizadas este término que está acá básicamente es sigma i mi x2.i derivada parcial de q sigma si se dan cuenta este término que está acá es básicamente la derivada en función del tiempo x sub i punto multiplicada a la derivada parcial de x sub i con respecto a dq y esta cantidad que está acá nosotros la podemos escribir como un término o sea esto que está ahí es hasta ahí nomás como una derivada actuando total o sea básicamente vamos a completar la derivada total si se dan cuenta ese término que está ahí en principio si nosotros hiciéramos la derivada en función del tiempo de todo ese producto de q sigma nosotros obtendríamos primero la segunda derivada del primer término que es lo que teníamos originalmente que es lo que estamos viendo más la derivada sobre el segundo eso por la derivada en función del tiempo del segundo término entonces esta cantidad que está acá nosotros la podemos reemplazar básicamente tomando mandando un término para el otro lado lo reemplazamos con esta cantidad de acá y ahí sí obtenemos básicamente lo que tenemos acá que este término que está aquí corresponde directamente a la derivada total de x punto de x y punto por las derivadas parciales en términos de las coordenadas generalizadas menos x punto por la derivada de función del tiempo de la derivada parcial de esa manera aquí vamos a encontrar una nueva cantidad que aparece y que necesitamos describir en términos de nuestras coordenadas generalizadas que es la velocidad yésima de la partícula o la velocidad o cómo cambia la coordenada yésima en función del tiempo entonces como ya sabíamos que los desplazamientos reales o sea nodos virtuales los desplazamientos que incluyen la evolución en el tiempo simplemente tenían esta pinta básicamente si se acuerdan los desplazamientos virtuales o el diferencial o cómo cambia una variable de este estilo que es básicamente deriva parcial x y por la derivada sigma por el diferencial de q sigma más la derivada parcial de x y con función del tiempo por la derivada del tiempo básicamente si realizamos este diferencial con respecto al tiempo o sea de x y a de t esto se van a transformar básicamente en x y de q sigma por q sigma punto más de x y a de t entonces básicamente estamos diciendo que las velocidades asociadas a las coordenadas espaciales van a depender también a su vez de las derivadas de las coordenadas generalizadas y también de las velocidades asociadas a las coordenadas generalizadas además de la variación en el tiempo ya muy bien entonces esto que está acá nos va a dar información importante sobre nuestras coordenadas y aquí se me olvida un punto lo voy a corregir ahora después cuando termine la clase el hecho de que las velocidades espaciales van a ser funciones de las coordenadas generalizadas ya que necesitamos sacar derivadas sobre esas van a depender a su vez de las velocidades asociadas a las coordenadas generalizadas y también van a depender del tiempo en principio ya que tenemos una derivada parcial en función del tiempo debido a que son funciones que cumplen todas estas relaciones también vamos a encontrar esta misma relación nos va a implicar que si derivamos con respecto a nuestras coordenadas dependientes del tiempo generalizadas de las velocidades de las coordenadas generalizadas va a corresponder exactamente a las mismas derivadas espaciales con respecto a las coordenadas generalizadas ya eso va a ser útil porque en nuestra expresión que estábamos trabajando antes aparecen estos términos aquí y vamos a necesitar utilizar esta definición para poder tratar de una forma aún más precisa este término que está acá muy bien entonces al hacer eso nos vamos a dar cuenta que vamos a trabajar con dos términos separados primero el término que está aquí el primero y después vamos a tratar el segundo término vamos a producir cada uno de los términos un poquito más entonces si tomamos el primer término que es la derivada en función del tiempo de x punto por la derivada de x y nos vamos a dar cuenta que si introducimos esta derivada en el sistema o sea en este caso utilizamos la propiedad cuando utilizamos que esto que está acá x punto y la derivada de x y de q sigma que lo que queremos tratar es exactamente igual a la derivada en función del tiempo de x sub y punto por la derivada de x punto y por la derivada de q punto recuerden que es una propiedad que nace que recién vimos debido a la que la velocidad depende de las coordenadas generalizadas y de la derivada en función del tiempo de la coordenada generalizada entonces este término que está acá si se dan cuenta son casi iguales de hecho de forma muy directa yo podría decir que si intento derivar x punto x y punto al cuadrado lo que voy a obtener es básicamente dos veces x punto por la derivada de x punto con respecto a de x x y punto ponganle los sigmas y los i donde corresponde que es lo que tenemos arriba entonces básicamente lo que estamos descubriendo simplemente con el hecho de que eso sea igual a las derivadas parciales pero ambas en función del tiempo nos entrega que lo que tenemos que considerar es el primer término de la derivada en función del tiempo de la derivada parcial en función de q punto de un medio de la suma de las masas multiplicadas por las velocidades al cuadrado lo que conocemos como energía cinética total del sistema entonces de cierta manera este primer término nos está entregando la derivada en función del tiempo de la derivada parcial de la energía cinética en función de q punto con respecto a q punto de cada una de todas las coordenadas generalizadas muy bien el segundo término le va a suceder algo parecido básicamente el hecho de que de forma muy directa este término que está acá si lo quieren ver de una forma directa directa podemos a grosso modo intercambiar las derivadas con la derivada en función de q y nos va a quedar básicamente x punto con respecto a de q y de nuevo lo vamos a poder reagrupar de tal manera que este segundo término es básicamente la derivada parcial con respecto a la coordenada generalizada q de nuevamente la energía cinética total del sistema quedando que básicamente el término que teníamos acá que era el lo que nace del trabajo virtual pero afectando a la variación del momentum básicamente va a estar relacionado en términos de la energía cinética del sistema ya sea la derivada en función del tiempo de la derivada de la energía cinética en función de q punto y de la derivada de la energía cinética del sistema con respecto a q y esto ya tiene empieza a tener pinta de lo que nosotros ya conocemos como ecuaciones de Lagrange de tal manera que si juntamos básicamente que p punto va a ser igual a f como variables del mundo relacionadas con el espacio de coordenadas físico con las coordenadas espaciales y lo migramos al espacio de las coordenadas generalizadas lo que vamos a obtener básicamente es que esto que está acá tiene que ser igual a cero se me olvidó poner igual a cero entonces que la suma sobre cada una de las coordenadas generalizadas de la derivada en función del tiempo de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a q punto menos la derivada de la energía cinética con respecto a q menos las fuerzas generalizadas que viene del trabajo virtual aplicado considerando las fuerzas propiamente tal por cada uno de los desplazamientos virtuales tiene que ser igual a cero o sea en cierta manera estamos aplicando el principio de D'Alembert en el contexto de coordenadas generalizadas y eso va a implicar que básicamente como las desplazamientos virtuales son arbitrarios no necesariamente tienen que ser igual a cero alguno puede ser no cero exacto y eso va a implicar de que cada una de estas cantidades que están dentro del paréntesis tiene que ser cero para que se cumpla el principio de D'Alembert y lo que va a implicar que vamos a obtener esto que sería en cierto aspecto el equivalente al principio de trabajo de energía en el contexto de coordenadas generalizadas que la derivada en función del tiempo de la energía cinética etcétera etcétera menos la de otra derivada con función de las coordenadas que sea igual al trabajo a la fuerza generalizada es lo que básicamente conocemos y va a estar relacionado también con la segunda ley de Newton etcétera etcétera ahora bien como llegamos de la energía cinética al lagrangiano que es el que nosotros conocemos y en este caso es básicamente si tomamos el caso si estamos estudiando el caso de fuerzas conservativas ya sabemos que las fuerzas conservativas están relacionadas con un gradiente o la derivada espacial de el potencial de un potencial eso va a implicar que el trabajo ya saben lo que implica una fuerza conservativa que el trabajo o la integral de camino sobre cualquier curva cerrada nos va a dar cero etcétera etcétera o sea nuestras fuerzas generalizadas que son básicamente las fuerzas por las derivadas parciales con respecto a las coordenadas generalizadas del espacio se van a cancelar en cierta manera S con S y nos va a quedar básicamente que la fuerza generalizada es simplemente el gradiente pero en el espacio de coordenadas generalizadas recuperamos en cierta manera lo que ya conocemos y si esto lo incluimos en nuestro en nuestro término que está acá como el gradiente con respecto al coordenada generalizada nos vamos a dar cuenta de que vamos a poder definir una cantidad dada como L que va a ser la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema para cada una de las partículas que existan cada una en términos de coordenadas generalizadas de tal manera que vamos a vamos a encontrar lo que conocemos como ecuaciones de Lagrange o ecuaciones de Euler-Lagrange que nos dictan cómo son las ecuaciones de movimiento para en el espacio de coordenadas generalizadas entonces aquí vamos a tener N menos K ecuaciones de movimiento las cuales van a mapear las coordenadas espaciales y vamos a tener el movimiento que antes teníamos sin necesidad de o sea en una formulación alternativa a la formulación que conocíamos o que conocimos de la mecánica de Newtonana que usa las fuerzas como funciones las fuerzas y el espacio de coordenadas espaciales como ingredientes principales de la descripción de la mecánica acá tenemos una nueva descripción en términos de esta nueva función que se conoce como Lagrangiano que es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema para darnos la descripción de la mecánica en términos de este espacio de coordenadas generalizadas bueno y con esto llegamos a encontrar lo que son las ecuaciones de Euler-Agrange la próxima clase vamos a desarrollar las aplicaciones en torno a las ecuaciones de Euler-Agrange vamos a hacer un par de ejemplos súper simples que por lo general muchos de los problemas de este estilo se resuelven relativamente sencillos y vamos a ver un poco y vamos a pasar al principio de Hamilton etcétera de mínima acción y todo lo que tiene que ver con la mecánica de Lagrangiano bueno una tarea y ejercicio para que lo vean es el primer problema que tiene el capítulo capítulo 3 del Fetter y Valeca sobre Lagrangiano y esto ya es una aplicación de las ecuaciones de Euler-Agrange para que lo vean lo adelanten de aquí a la próxima a la próxima clase bueno entonces si tienen dudas preguntas ya saben me dicen yo creo que por ahora voy a parar la grabación en este punto para que podamos hablar más tranquilo de la grabación de la grabación de la grabación